contento con el equipo que se ha conformado claro tenemos que estar contento yo creo que tenemos mucho optimismo y estamos listos ya para la batalla estamos conscientes y hemos visto algo bueno de esos muchachos yo creo que te la vas a barajar bastante difícil porque tendrá como hablábamos el otro día serie de cinco partidos seguidos así es como de la ficha y todos los equipos piensan que van a tener que hacer lo mismo así que es saber manipular y manejar sus su picheo gracias Lenin, Lenin Picota